¿Qué es el Retiro de Anuncios Estructurales? Un valor importantísimo. Hoy empezamos con estos primeros pasos. Se están haciendo con voluntad y con disposición de los empresarios. Este espectacular lo quita con recursos del mismo empresario, con maquinaria del empresario y con trabajadores del empresario. Lo hace de manera voluntaria. No es un reglamento prohibitivo, es un reglamento que busca restablecer el orden, pero por supuesto que también busca que estos lugares que son la imagen o que representan la imagen de nuestra ciudad puedan estar libres de contaminación visual. Se ha dejado abandonado por muchos años el que se hayan puesto estructuras sin licencia y sin permiso y en cualquier parte de la ciudad, sin regulación. No vamos a permitir que nos suban una sola estructura que no tenga licencia o autorización municipal. No vamos a expedir más licencias espectaculares en la ciudad. Los reglamentos en Guadalajara, en este gobierno, se van a cumplir y se van a cumplir cabalmente. Los anuncios estructurales se están evaluando caso por caso, anuncio por anuncio, para valorar si únicamente es una regularización o si ameritan algún retiro por alguna violación grave o por no contar con licencia municipal. Todos estamos obligados a restablecer el orden de la ciudad, la liberación de los lugares emblemáticos de Guadalajara de la publicidad exterior de estos lugares. Estamos ordenando la imagen urbana con la publicidad exterior en el municipio. Gracias por ver el video.